En estos momentos decenas de personas provenientes de Honduras, Guatemala, de toda Centroamérica están arribando a Ciudad Deportiva aquí en la Ciudad de México. Llegaron en al menos 12 camiones que los están dejando aquí al interior y en este momento van ingresando rumbo al estadio que está habilitado como refugio para la caravana migrante. Bueno, gracias a Dios por todo ha resultado bien, estoy cansado, pero venimos luchando para adelante. Todos llevamos un propósito, la gente nos ha ayudado en el camino de muchas maneras, vamos a cuidar siempre. ¿Por qué decidiste unirte a la caravana y viajar a Estados Unidos? Porque para mí es un futuro para mi familia, para mí, allá en nuestra ciudad, en el gobierno, no, 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 no hay ayuda en el gobierno. Y me comentan que el día de mañana salen ellos, que es la primera caravana, pero más sin embargo, viene la siguiente. Entonces lo que vamos a hacer ahorita nosotros en la colonia, vamos a empezar a recolectar ropa, zapatos, pantalones, que es lo que más necesitan las personas y a ver de qué forma se les puede ayudar por este lado.